Una vez dicho lo anterior, proseguiré a dar una breve retroalimentación sobre los temas que hemos visto en este método. La aportación de la historia oral forma parte del auge que ha experimentado en los últimos decenios el método biográfico en los enfoques humanistas y antipositivistas. En este proceso no han contribuido solamente a la academia, sino que han tenido una gran importancia las aportaciones de diferentes tipos de activismos sociales, como el feminismo, interesados en potenciar los testimonios vitales de sujetos sociales, postegrados y silenciados. La aportación innovadora del método biográfico reside esencialmente en el hecho de que no consiste solamente en el uso de un nuevo tipo de fuente, sino que aporta un nuevo objeto de estudio y una perspectiva epistemológica diferente en el ámbito de las ciencias sociales y humanas. La utilidad del análisis de la trayectoria personal no se reduce exclusivamente a la recopilación de los testimonios de las personas dentro de su propio marco sociocultural, sino que es aplicable también al proyecto de reflectivismo etnográfico. Pues permite ahondar en las trayectorias de los etnógrafos como mediadores interculturales. El artículo se hace eco solamente de este primer enfoque pensado en revistas de literatura por oscura del moderno método biográfico en la historia de los etnógrafos occidentales, desde las series periodísticas sobre los indios norteamericanos hasta el uso de autobiografías en la etnografía de los autores clásicos norteamericanos. Se hace una presentación de escueta de las diferentes modalidades biográficas y aquí es donde voy a retomar unos ejemplos sobre el método biográfico que son biografías, autobiografías, documentos personales, historia oral, para concretar la atención de la modalidad más genuinamente antropológica que son las historias de vida. Una vez dicho lo anterior, proseguiré a dar una breve retroalimentación sobre los temas que hemos visto en este método. La aportación de la historia oral forman parte del auge La aportación de la historia oral forman parte del auge